Lo que se trata en esta mañana es dar a conocer y a divulgar la campaña del 028, que es el número, además un número muy significativo, porque recuerda el 28 de junio, el 28J, como el Día del Orgullo LGTBI, y por lo tanto, este es un número de teléfono, el 028, para atención, orientación, acompañamiento, denuncia, es decir, todas aquellas necesidades puntuales o posteriormente para derivar que pueda tener el colectivo LGTBI en su, lógicamente, itinerario social. Hay que recordar que este convenio, vamos, que el Gobierno de Navarra firmó un convenio con el Gobierno de España hace ya cinco meses, en el cual vamos a compatibilizar este 028 con el 948-249-129, que es nuestro propio teléfono del INAI, a efectos también con la misma causa o motivación. Creemos que este número es también más significativo, es más accesible y, además, por los recursos propios del Estado, pues tiene más funcionalidades, en el sentido que se atenderá en los idiomas oficiales propios de España, también en idiomas comunitarios, como el francés o el inglés, y también tiene accesibilidad universal para personas que puedan tener algún tipo de discapacidad. Respecto al convenio, el convenio lo que hace es articular un servicio estatal, como es el teléfono del 028, con nuestro propio servicio de atención integral a la diversidad sexual y de género, Catalingune. Como sabemos, este servicio presta atención a lo largo de todo el territorio navarra, en diferentes oficinas, Pamplona, Estella, Tudela, Tafalla e Irurzum, con oficinas de atención presencial y también telemática. Y este convenio que hemos firmado con el Ministerio de Igualdad para la utilización de este teléfono 028, lo que permitirá es que cualquier llamada recibida en territorio navarro al 028 sea atendida, mientras está el servicio de Catalingune abierto por el equipo multidisciplinar de Catalingune, y también para que en el resto del tiempo, cuando no tenemos las oficinas abiertas, sea el 028 el que dé la atención necesaria.